El calor no nos abandona y seguimos en medio de temperaturas que baten récords. Vamos directamente con la previsión para las próximas horas con Gabriela Dejan. Muy buenas tardes, Gabriela. ¿Qué es lo último? Muy buenas tardes, Martín. Definitivamente continuamos vigilando una jornada nuevamente calurosa. También ese peligro de inundaciones que se está manteniendo también en porciones de Kentucky. Fíjese que tenemos básicamente esas zonas que han visto cantidades de lluvia impresionantes. Más de 7 pulgadas en porciones del oeste de Kentucky en menos de 12 horas. Ahora, el sistema desplazándose hacia el sur estará trayendo ese riesgo en porciones de Tennessee. Pudiésemos estar hablando entre 3 a 5 pulgadas de lluvia. Una atmósfera que está bastante saturada con ese contenido de vapor de agua elevado estará favoreciendo a más lluvias en camino. Incluso pudiésemos ver que ese riesgo de inundaciones estaría activándose durante las próximas horas. Note y les recordamos, por supuesto, los grandes peligros de transitar en zonas inundadas. Fíjese, cuando analizamos muertes por inundaciones, manejando detrás del volante es allí donde pudiésemos ver ese gran peligro. Así que les recomendamos, por supuesto, que no transite por áreas que pudiesen concentrarse, por supuesto, esas acumulaciones de agua. El calor continúa. Vamos a estar hablando de esto incluso por varios días. Tenemos esas advertencias, avisos, vigilancia que se están extendiendo de costa a costa. Nuevamente, 80 millones de personas, más de 80 millones de personas continúan con estas temperaturas peligrosas. Un calor que se expande, que se extiende. Incluso la costa este va a comenzar a ver también esos números. Note ciudades como Atlanta mañana 105 grados, Nuevo Orleans 108, 110. Estas son las temperaturas, amigos, que estamos pronosticando durante los próximos días. Las Vegas continúa con esos valores en los tres dígitos también. Mientras tanto, les recordamos que estamos todavía en la temporada de huracanes. Estamos vigilando un disturbio que está saliendo de las costas de África. Las probabilidades de desarrollo son bajas. Se va a encontrar con mucho aire seco. Incluso estamos vigilando esa onda también de polvo del Sahara que estará deslizándose durante los próximos días, limitándose a desarrollo ciclónico, pero recordándonos que tenemos que tener ese plan de emergencia. Pero vaya que está haciendo calor. Muchísimas gracias, Gaby, por el reporte. Gracias, Gaby.